57 millones Más o menos Esa es la cantidad de personas que mueren todos los años Incluso si consideramos al cementerio más grande del mundo Que está en Irak y alberga a más de 5 millones de tumbas Necesitaríamos 12 de esos para enterrar a todas las personas que van a morir este año ¿Cómo puede ser entonces que no se nos acabe el lugar para enterrar a nuestros muertos? Bueno, un cuerpo humano no es tan grande Y lo más importante es que es biodegradable Eso quiere decir que no tiende a ocupar espacio en el largo plazo Sino que sirve de alimento a bacterias y hongos descomponedores El problema es que junto con la persona tendemos a enterrar un montón de cosas más Un ataúd, cemento, sustancias que retrasan el proceso de descomposición No solo estas sustancias terminan filtrándose y contaminando el ambiente Sino que estas grandes estructuras que enterramos de a millones todos los años Si ocupan espacio Espacio que si no empezamos a administrar de manera más inteligente Podría acabarse Lo que quiero responder hoy es una pregunta mucho más extraña ¿De qué te vas a morir vos, persona que está viendo este video? ¿Habrá alguna chance de que yo pueda predecir la razón o el momento de tu muerte? ¿Quizás podrías vivir para siempre? Son preguntas difíciles de responder Y a menos que algo cause un apocalipsis Todos nos morimos de cosas distintas Entonces es como difícil que haga una predicción acertada ¿No? Bueno, más o menos La mayor causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares Cosas como hipertensión, ACVs o infartos Siendo responsables por más del 30% de los fallecimientos Eso quiere decir que si mi predicción fuera simplemente enfermedad cardiovascular Probablemente acertaría en una de cada tres personas que están viendo este video La siguiente gran causa de muerte en el mundo es el cáncer Dando cuenta de alrededor de un 20% de los decesos Seguida de enfermedades e infecciones respiratorias Que en conjunto explican un 10% de las muertes Este año, dos tercios de las personas que mueran van a morir por alguna de estas causas En este momento quizás estés enojándote conmigo Y puede que tengas razón ¿Quién es este pibe que no me conoce? Para andar diciéndome de qué me voy a morir Yo soy una persona sana A mí estas cosas no me van a pasar Puede ser Estoy asumiendo muchas cosas que no sé Estas afecciones no surgen de la nada Sino que dependen de ciertos hábitos y características Que son específicos de cada persona Por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares Esas que se llevan al 30% de la población Son causadas principalmente por La inactividad física El consumo de alimentos ricos en grasas El consumo de alcohol Y el de cigarrillos Lamentablemente, estos son todos hábitos muy comunes No es de extrañar que esta sea la mayor causa de muerte Por supuesto, estos hábitos tienen consecuencias Más allá de las enfermedades cardiovasculares Sumar cigarrillos, por ejemplo También causa muertes a través del cáncer de pulmón Al que se le atribuyen más de un millón de muertes anuales En total, el tabaco es responsable De más del 10% de las muertes En países como Argentina, Uruguay o Brasil Una de cada 10 personas muere por fumar tabaco Pero ojo, el contexto importa No todos los lugares del mundo sufren los mismos riesgos Si nos concentramos en los países de menos recursos Los riesgos más alarmantes pasan a ser La malnutrición infantil El sexo sin perfección Y la contaminación del aire y del agua Bueno, este video se volvió tan rápido un bajón Que nadie se dio cuenta Ok, todos nos dimos cuenta Escuchar todo esto nos hace pensar que estamos en el horno con papas fritas Y que esas papas fritas van a contribuir a nuestra muerte encima Pero no les esperemos tan rápido Que no todo está tan mal como parece Si, hay cosas para mejorar sin duda Pero la mortalidad en general bajó un montón durante los últimos siglos La razón por la cual las enfermedades cardiovasculares y el cáncer Son causas tan comunes de muerte Es porque la gente no se muere más de otras cosas De las que si se moría antes Y llega viva a edades mucho más avanzadas Lo cual es muy positivo En 200 años la expectativa de vida se duplicó De 35 a 70 años El gran filtro estaba en la infancia temprana Antes del siglo XX Uno de cada cuatro recién nacidos Fallecía antes de cumplir un año Si lograbas sobrevivir a tu infancia Era probable que vivas toda tu adultez Sin mayores inconvenientes de salud Hoy en día, en cambio El 99% de las personas que nacen Llegan a cumplir 18 años ¿Cómo hicimos para tener un éxito tan rotundo En vencer a la mortalidad infantil? La respuesta es ciencia Un montón de avances científicos Que ocurrieron en los últimos 200 años Y que se combinan hoy Para que nuestra salud esté mejor que nunca Los más conocidos son los antibióticos y las vacunas Que entre ambos han salvado Miles de millones de vidas En particular, la viruela Era una enfermedad que afectaba a recién nacidos Matando a más de la mitad de los que se contagiaban La vacuna contra la viruela tuvo un éxito impresionante Siendo el día de hoy La única enfermedad en humanos Que hemos erradicado al 100% de la faz de la Tierra Ahora, hay muchas cosas de las que se habla menos Pero que también tuvieron un impacto enorme Sobre nuestra expectativa de vida Muchos avances en la tecnología de los alimentos Permitieron alimentar a más gente Con menos esfuerzo Y de manera más segura Por ejemplo, el proceso de pasteurización O los fertilizantes sintéticos Otros ejemplos son la cloración del agua Que la hace potable y segura para tomar Las transfusiones de sangre Los inodoros ¿Los qué? Los inodoros Ni siquiera es chiste Se calcula que la invención del inodoro Al día de hoy Ha salvado más de mil millones de vidas ¿Por qué? Porque antes de que existieran los inodoros Tus desechos no se iban solos En un mágico viaje Del que vos, por suerte, no sos parte Porque había un contacto mucho más cercano Entre personas y materia fecal Hoy en día todavía lo hay En zonas donde no hay cloacas disponibles Lo cual facilitaba un montón La transmisión de enfermedades infecciosas El hecho de tener un aparato en tu casa Que se lleva la caca a través de un tubo Automáticamente Es súper importante Así que la próxima vez que vayas al baño Decirle gracias a tu inodoro Por salvar tu vida Y la de mucha gente más Sos una persona muy rara Lo sabías, ¿no? Sí, sí Pero nos fuimos un poco de tema Ahora sabés de qué cosas quizás te mueras Pero también sabés que no te vas a morir de viruela Y que probablemente vivas mucho más De lo que hubieras vivido hace 200 años Gracias a la ciencia Pero si la expectativa de vida viene aumentando hasta ahora ¿Uno no esperaría que siga aumentando? La gente que nació hoy ¿No va a vivir mucho más de 70 años? ¿No va a vivir 100 años? ¿150? ¿Más? Hay un factor, como vimos, que depende de tus hábitos Si querés alargar tu expectativa de vida lo más posible Tenés que alejarte de los factores de riesgo más peligrosos que conocemos No fumes No tomes alcohol Seguí una dieta saludable Y hacé actividad física regularmente Pero la ciencia también tiene algo que aportar La inteligencia artificial Y la accesible secuenciación del genoma humano Prometen en un futuro cercano Un mundo con salud personalizada Esto quiere decir Que no tendremos que confiar en el tratamiento Que funciona para la mayoría de las personas Sino que vamos a poder tener el tratamiento Que funciona específicamente bien Para cada uno de nosotros Con nuestras particularidades genéticas y fisiológicas Pero incluso aplicando todos estos cambios en tu vida Y manteniéndolos rigurosamente Seguimos envejeciendo La vejez es esa enfermedad que no tiene cura Y que termina atrapándote Cuando lograste esquivar a todas las otras causas de muerte Básicamente, con el tiempo Los mecanismos que siempre funcionaron bien en tu cuerpo Van rompiéndose Desgastándose Funcionando cada vez peor ¿Podrá la ciencia de alguna manera impedir ese proceso? ¿Puede incluso revertirlo? En este punto ya estamos en terreno especulativo Y es importante dejar en claro Que hoy en día La ciencia no tiene la capacidad De interrumpir el envejecimiento Pero ya no se piensa la vejez como algo inevitable Y muchos esfuerzos científicos Están siendo llevados a cabo Para estudiarla, entenderla Y quizás algún día Tratar de evitarla Para empezar El envejecimiento no es universal Las plantas, por ejemplo Pueden reproducirse por clonación Y vivir un montón de años Habiéndose registrado especímenes Que viven decenas de miles de años Existen además Almejas Peces Tortugas Erizos de mar Que no muestran ningún signo de envejecer Aunque tampoco viven para siempre Porque terminan muriendo por causas distintas a la vejez Por ejemplo Convirtiéndose en la escena de alguien más Pero no somos ni almeja ni tortuga Los humanos envejecemos Aunque algunos científicos Como David Sinclair Parecen pensar que no tiene por qué ser así Sinclair cree que las células de nuestro cuerpo Empiezan a perder su identidad A medida que pasan los años Las células de la piel se olvidan de que son piel Las neuronas se olvidan de que son neuronas Y de esta manera van perdiendo sus funciones específicas O ganando funciones que no les corresponden En su laboratorio Estudian cómo impedir que este proceso suceda E incluso están logrando revertirlo en ratones Ahora, incluso si encontráramos el tan deseado elixir de la vida Y lográramos nunca envejecer No seríamos inmortales Nuestro cuerpo es vulnerable Podemos sufrir accidentes O ser heridos de forma intencional por otres O por nosotres mismos El suicidio es también una de las principales causas de muerte hoy en día Siendo la segunda mayor causa de muerte entre adolescentes y jóvenes adultos Piénselo por un segundo Si les ofreciera una pastilla Que les permitiera vivir para siempre ¿Aceptarían sin dudar? Alargar la vida es un tema complejo No es solo una cuestión de cantidad Sino también de calidad Es bueno que la gente viva más Pero también tenemos que vivir mejor Con buena salud Felices Algunas encuestas Encontraron que hasta un 60% de la gente No quiere vivir más allá de los 90 años Sin duda esto tiene que ver con que la calidad de vida Cae a edades tan avanzadas Incluso si pudiéramos vivir jóvenes y saludables para siempre Mucha gente no estaría interesada 57 millones de personas mueren cada año Sí Pero 140 millones de nuevas personitas Nacen cada año también Personitas que muy probablemente Vivan más y mejor que sus antepasados Gracias al avance de la ciencia y la tecnología Sigamos apostando al conocimiento científico Y usándolo para construir un mundo mejor Esto fue Explora Snacks de ciencia Nos vemos la próxima Hola, Nico del futuro acá Quizás después de ver este video Se quedaron pensando Lo bien que hacen ¿En qué va a pasar con la sobrepoblación Si empezamos a vivir mucho más que ahora? Ya hoy somos 7000 millones de personas Y no tenemos la mejor relación con nuestro ambiente ¿Cómo vamos a alimentar a todo el mundo? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué agua vamos a tomar? Ya hoy estos son problemas graves Imagínense cuando seamos el triple Obviamente este video no se mete con esas problemáticas Pero sugiero fuertemente Que nos sigan en YouTube, en Instagram Y en el resto de nuestras redes Para explorar junto con nosotros Todas estas preguntas Y mucho más en futuros videos Ahora sí, a los créditos Hacemos estos videos con esfuerzo y amor Porque nos parece importante hablar de algunas cosas Si te gusta lo que hacemos Suscríbete en YouTube a Explora Snacks de ciencia Y toca la campanita para no perderte ningún video Seguinos en Instagram, Twitter o Facebook Para recibir el contenido que publicamos En Spotify para escuchar nuestro podcast O entra a www.explora-ciencia.com Si querés ayudarnos a seguir haciendo más videos como estos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!